Querido Daniel un enorme gusto estar presente con mi saludo en este homenaje que hoy se está brindando. Fuiste un compañero estimadísimo por todos los que componíamos el River al que vos llegaste en 1966. Eras de trato fácil, muy educado, sencillo, con una humildad que resaltaba más aún tu presencia. Y siempre me detenías a cruzar un diálogo con los que nos acercábamos a ti y que tenía una característica poco común. Eras muy analítico, lo que a mí me agradaba ya que podíamos esperar de ti comprensión y una opinión que valorábamos. Cuando llegaste, sabíamos de tu gran trayectoria inigualada en aquel gimnasio del 62 y esperábamos nos contagiar a con institucional técnico para demostrarnos, como lo hiciste, el monte del prócer del bosque. Y si fue importante la aportación dentro del campo, ¿qué decir de tus esfuerzos y conducta para unir los afectos y la unión del grupo? Hoy, como hace más de 50 años, te envío un abrazo con admiración por tu calidad personal, que siempre se mantuvo intacta, más allá de los éxitos deportivos. Y te agradezco tu ejemplo de humildad, sencillez y don de gente que siempre recordamos y que con tu ejemplo personal dignificante es nuestra querida profesión. Un abrazo con lo mejor para ti y toda tu familia.